Y tendrán que degustar todo, todo es todo, o sea se es en su totalidad. Pueden pasar uno por uno, por favor, venga, venga rápido, venga los cuatro de una vez. Primero Eduardo, ahí están colocándose cada uno frente a su platillo. Y tendrán que degustar todo, cinco, cinco minutos tendrán para degustar todos los platillos. Mesa por mesa, ahí vamos, ¿listos? Cronómetro por favor. Cinco minutos. Ahora. Ahora. Déjenme decirles. Desde Indonesia. Platillo de Indonesia, de Inglaterra. Y de China. De China. Seguramente. El tiempo está corriendo. Seguramente el público sabe que están degustando. ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Si van a viajar por todo el mundo, tienen que degustar. Todo. Todo. Tienen hambre, ¿eh? Mira, Chacón. Ha transcurrido un minuto, les quedan cuatro minutos todavía. ¡Rum, rum! Se ve que traen hambre Están probando Un platillo de China De Indonesia Y de Inglaterra Tres minutos Y treinta y tres segundos Qué bárbaros Cómo lo están disfrutando Cómo lo están disfrutando Si quieren mirar El platillo de China Son garras de Fénix Pata de pollo fritas Colorante rojo y salsa Son los platillos que están comiendo De Indonesia Patas traseras de ratasada Pata de pollo fritas Pata de pollo fritas ¡Gracias!